Este partido lo ganamos entre todos junto al Loco Contreras. Este 19 de noviembre a las 15 horas en el estadio de Luis Trócoli, un gran evento a beneficio del Loco Contreras. Dos partidos de fútbol. Por un lado se enfrentarán leyendas del Club Atlético Cerro y leyendas del Club River Plate. Y también un equipo formado por amigos del Loco enfrentarán a las leyendas del Club Atlético Cerro. Participarán en este picadito el Chino Recova y Tony Pacheco. Continuamos con una velada de boxeo a cargo de Marner Herrera, tirando unos guantecitos con Damián Lescano. En el cierre, que será musical, contaremos con Damián Lescano y Los Fatales, para terminar a toda candela. Bono colaboración especial de solamente 100 pesos. Domingo 19, hora 15, Estadio Luis Trócoli. No faltes, contamos con tu solidaridad. Bailen, bailen, bailen.